Bueno, la experiencia dice que también los flujos se van acomodando a medida que van pasando los días. Lo conversamos todo esto con el Ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, que nos acompaña aquí en el estudio. Bienvenido, Ministro. Muchas gracias, Ramón. Se cumplió con la promesa que se decía el otro día, más fiscalización, más carabineros en la calle, más frecuencia, más frecuencia también en el metro, más buses. Sin embargo, veíamos puntos como el de Providencia, allí donde se produjo esa situación. ¿Qué se puede hacer allí en específico para solucionar problemas puntuales como ese? Sí, yo quisiera partir diciendo que en general el día de hoy hubo un aumento muy importante de la cantidad de viajes y de afluencia a los servicios de transporte público respecto de la semana pasada, cerca de un 30%, en el caso de Metro, un 21% de los servicios de trenes, y que también marcan un aumento respecto al mismo día del año pasado, lo que habla de que hay más personas que están escogiendo el transporte público. En general, en la ciudad funcionó bastante bien. Es decir, se observó una buena oferta, teníamos 5.600 buses operando durante el día en la punta mañana, tuvimos un 17% más de oferta en la red de metro, pero tuvimos algunos puntos difíciles, algunos gatillados, por ejemplo, por el problema de la matriz de agua potable en Recoleta, que nos obligó a hacer algunos desvíos. Y también en el caso de este paradero de la C10E, que es muy desafortunado porque efectivamente estamos en un proceso de ir reajustando las empresas para ir dándole nuevos servicios. En este caso, la operación de la mañana no fue lo que uno hubiera querido, la oferta no fue la adecuada, nos faltaron algunos buses. Nos pasa que despachamos un bus cada 5 minutos, pero como se van hacia el sector oriente, que tiene mucha congestión, mucho automóvil, los buses no vuelven a tomar su posición cada 5 minutos, sino que se demoran cada vez más. Y eso nos hace que los intervalos sean más largos y por lo tanto se nos agrupa gente que viene saliendo del metro en grandes volúmenes. Y entonces, ¿se le puede colocar más máquinas a esos servicios o es imposible, dada la complejidad que se da en el desplazamiento? No, es posible. Tenemos que trabajar en eso y nuestro compromiso es mejorarlo. Y para eso lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, tener algunos buses esperando también para inyectarlo y ponerlo entre medio cuando efectivamente desde el sector oriente, desde los Annechea, los buses vuelvan en intervalos un poco más largos. Aquí tenemos que entender que recibimos en un periodo muy corto de tiempo estos trenes que vienen llegando desde la línea 1, ¿verdad? Con gran cantidad de personas en intervalos muy cortos, para que la gente se haga una idea, estamos operando trenes en un tren cada 100 segundos. Entonces, cada 100 segundos de la estación Tobalaba sale mucha, mucha gente y nuestra responsabilidad es poder generar una operación fluida de buses que hoy día, por supuesto, no funcionó como hubiésemos querido. Tenemos que tomar medidas para ir mejorando porque lo que nos debemos es a que los usuarios de ese servicio que veíamos en pantalla tengan el día de mañana un mucho mejor servicio. Ministro, la tarifa del transporte público se mantendrá congelada durante el primer semestre, ¿no es cierto? Ya, noticias sabidas. ¿Cuánto puede soportar a sí mismo el sistema considerando que la evasión es un tema en el cual se sigue insistiendo que hay que bajar? Estaba, la última informe por allá, fin del año pasado, está como en el 40%, ¿no? Así es, tenemos una evasión que es muy elevada en el caso de los buses, no así en el caso del metro, por supuesto. En el caso de los buses, ese 40% es algo que nos incomoda, nos molesta, creemos que es inaceptable y tenemos que trabajar. Estamos trabajando en distintas dimensiones. Por un lado, un mejor control de acceso. Veíamos hoy día, por ejemplo, que en ese paradero tenemos una zona paga que nos permite que las personas ingresen por todas las puertas y, por lo tanto, cuando agilicemos la frecuencia, eso va a permitir que el servicio opere mucho mejor. Estamos trabajando también en desarrollos tecnológicos. También, por ejemplo, los códigos QR que permiten que la gente tenga mucha más facilidad para poder pagar. También en más fiscalización, me ha tocado estar en varios de los esfuerzos que hacemos desde el Ministerio de Transporte por ir controlando la evasión, que es alta, a través de una ley de fiscalización. Es un problema que es complejo, no es fácil, pero estamos determinados en poder tratar de reducirlo y esperamos que las cifras, cuando volvamos a medirlo en junio, puedan ser cifras menores a las que hemos visto en el periodo previo. Ministro, y la próxima semana, lo decíamos en la nota, entran también más estudiantes a clase. La educación superior, por ejemplo, ¿hay un plan diseñado especialmente para el próximo lunes, considerando ese aumento de flujo, reforzar aún más lo que se hizo en el día de hoy? No, lo que tenemos es que, efectivamente, como usted dice, esperamos que el flujo vaya aumentando, que la cantidad de personas que quieran despasarse por la ciudad vaya creciendo, que Metro reciba más pasajeros. Nosotros creemos que el pic se alcanza como el tercer lunes de marzo. Por lo tanto, vamos a tener un aumento progresivo de los pasajeros, de los viajes. Entonces, lo que hicimos fue, a partir del día, ya tener toda la oferta disponible para poder ofrecer un servicio lo mejor posible y ir aprendiendo de aquellos errores que íbamos teniendo. El caso del servicio CDX Expreso es, por ejemplo, un caso en que tenemos que mirar y mejorar. Pero lo que tenemos es una oferta que hoy día estuvo completamente disponible, como decía, por ejemplo, un tren cada 100 segundos. No podemos mejorar eso. En la red completa tenemos un tren como cada 3 minutos menos que eso, y por lo tanto tenemos un servicio que es muy atractivo. Y hoy la invitación aquí también a los usuarios que alguna vez dijeron, mira, el tren está muy lleno, ya no quiero usar el metro, a que vuelvan. Hoy día tenemos mucho menos pasajeros que los que teníamos antes del estallido social, y por lo tanto el servicio está operando no solamente con alta fluidez, con bastante regularidad, sino que además con más espacio en los vagones. Un tren cada 100 segundos. Nos quedamos con esa cifra. Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti, Ramón. La verdad que una alegría estar acá y poder comunicar los esfuerzos que hacemos del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, no solo en Santiago, también sería bueno alguna vez por conversar también de lo que estamos haciendo en regiones. Muy bien. Nos vemos con otro Super Lunes, o todos los días, en realidad. Qué un desafío. Gracias. Buenas noches. Bueno.